No te debía querer, pero te quise. No te debía olvidar, ni te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice. De que yo, de corazón, te perdoné. No te debía querer, pero te quise. No te debía olvidar, ni te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice. De que yo, de corazón, te perdoné. ¡Bravo, bravo! No te debía olvidar. De que yo, de corazón, te perdoné. ¡Bravo! ¡Bravo! de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Tu risa es una que más, de alguien que no hagan, semejan tus cabellos, o adornar de mar. Tu risa es una conciencia, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios y de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Tu risa es una conciencia, de Dios, de Dios, de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Mami, que seas con la voluntad de Dios. 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 Mami, que seas con la voluntad de Dios.